Queridos amigos, un saludo muy especial, pues precisamente de una de las partes más hermosas que hemos conocido aquí en el estado de Oklahoma y estamos con el grupazo Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña. ¡Ay, me sorprendieron, eh! Me sorprendieron porque se saben muy buenas expresiones. Vamos a recorrer con nuestra cámara, le vamos a pedir a nuestro compañero que nos está haciendo el gran favor de entrevistar, de ayudarnos aquí en esta entrevista, pues que vaya recorriendo las caras de los muchachos. Estamos en el estado de Oklahoma, muy cerca del estado de Arkansas, ¿verdad, señor? Correcto, aquí estamos pegadito unos, ¿qué será? Unos 10 minutos de aquí del estado de Arkansas. Pues este grupazo Realidad del Norte, vamos a empezar a conocer sus nombres, ¿cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Marín Pérez, directamente del estado de Hidalgo. Exactamente, Marín Pérez. Mi nombre es Anastasio Martínez y soy originario de San Luis Potosí. Anastasio, pues qué gusto de conocerlos, de verdad, y muchas gracias por el gran recibimiento que nos han dado por acá al programa Los Reyes de la Fiesta, que nos estamos viendo por Sky en toda la República Mexicana, canal 145. Señor. Así es, mi nombre es Antonio Sánchez, animador y conductor del grupo Realidad del Norte, originario del estado de Michoacán, de un pueblito que se llama Cualcomán, Michoacán. Cualcomán. Mi nombre es Víctor Ruiz, baterista del grupo y del estado de Durango. Don Víctor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Eduardo Zúñiga Rivera y directamente de San Luis Potosí. Luis Eduardo de San Luis y estamos presentando Realidad del Norte, el corrido de Fidel, cuando me vaya, a ver, lo voy a sacar de aquí para leerlo correctamente. Dice, cuando me vaya de aquí y el número 585. Pues platíqueme un poquito del nuevo material, señor, de Realidad del Norte. Bueno, pues ahorita hemos sacado un material nuevecito que se llama, viene más fuerte que nunca el título del disco. Y pues esperamos que al público le guste, ¿verdad? Trae canciones, 14 temas. Como siempre lo hemos hecho en otras grabaciones ya de Realidad del Norte, siempre nos enfocamos en canciones nuevas para ofrecerle al público. Siempre el público es muy exigente, ¿no? Y siempre tratamos de darles lo mejor, porque el público es número uno, ¿no? Así que traemos cumbias, traemos corridos y algunas canciones, canciones muy bonitas. Canciones y más que nada unos compositores nuevos aquí del grupo que los vamos a presentar que se estrenan en este disco nuevo ya como Marín Pérez, como Luis Eduardo también. Así que, bueno, pues ahí les vamos a recomendar a toda nuestra gente por allá de la República Mexicana. Les mandamos de verdad un abrazote a estos amigos de Realidad del Norte. Ah, pues muchas gracias. Usted habla como locutor, oiga, así que ya en una de esas me quita el trabajo. Y le vamos a pedir a nuestro amigo, el camarógrafo, que se enfoque poquito allá en las cascadas. Esto es una cosa muy hermosa, muy interesante, que nunca en nuestra vida habíamos visto algo así tan bonito que la naturaleza ofrece. Acérquese para acá, compañero, porque aunque no nos estamos viendo, platíquenos un poquito qué es lo que usted sabe de estas cascadas. Oiga, pues ahí. Me voy a poner acá para que nos dé el sol, porque si no, no nos vamos a ver. Platíquenos un poquito de estas cascadas. Oiga, pues fue algo que aquí hicimos nuestro primer videoclip, Realidad del Norte. Un señor que también vive por allá en Morelia, Michoacán, fue el que me trajo a este lugar aquí a hacer el primer videoclip de Realidad del Norte. Y bueno, fue cuando yo descubrí que había este lugar tan bonito y pues ya nos llamó mucho la atención. Y siempre que viene alguien de afuera a entrevistarnos, pues siempre los traemos para que conozcan algo diferente, ¿no? Porque siempre quieren llevar las mejores imágenes para que vean que, bueno, pues cuando gusten toda esa raza de por allá de California, que anden por acá en estas áreas, la raza de México que lleguen. Recuerden que acá en Oklahoma y el estado de Arkansas, pues son lugares muy bonitos donde se pueden venir a pasear y a divertir más que nada. Y pues que cuenten que acá tienen sus amigos de Realidad del Norte. Pues terminamos con este segmentito desde acá, de esta parte tan hermosa de la Unión Americana. Y nos encontramos con el grupazo Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña. ¡Órale! ¡Órale!